... Y nos vamos con Cosefu Lugoño, un caso, bueno, 13 casos raros, ¿no? Corona, con coronavirus y con dengue, el corona dengue. Contanos, ahí en el sanatorio Tamendi. Así es, Marcelo, buenos días. En este sanatorio privado del barrio La Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires, tenemos 13 pacientes que habían ingresado originalmente con cuadros de dengue, que estaban cursando su internación por dengue, y lo que llamó la atención del cuerpo médico era la prevalencia del cuadro febril. Normalmente los pacientes con dengue, una vez que empiezan a recibir el tratamiento, están entre 5 días y 7, como mucho, con fiebre. En este caso mantenían la fiebre los pacientes, por eso decidieron hisoparlos. Y, digamos, fue sorpresa y no tanto, porque un poco era lo que esperaban ante este hisopado, es que resultaron todos los casos positivos. 13 pacientes que en este momento están cursando de manera combinada, tanto el dengue como el coronavirus. Una combinación que registra pocos antecedentes a nivel mundial y a nivel local. Acá en Argentina se registraba un solo caso en un hospital público de Quilmes el mes pasado. Se habían detectado algunos casos en México, pero, por ejemplo, en Paraguay, donde la epidemia de dengue es muy importante, ya lo era desde fines del año pasado. No se dio hasta ahora la combinación de casos. Tampoco en Brasil, donde el dengue también tiene una contagiosidad muy importante, pero sí se dio acá. Lo que se está haciendo ahora en la investigación epidemiológica es para tratar de determinar de qué manera contrajeron coronavirus estos enfermos de dengue. Porque, recordemos, llegaron aquí para cursar el tratamiento de dengue, específicamente. La duda es si alguno de ellos ya había llegado contagiado de coronavirus y el coronavirus tardó en manifestarse, o si fue un contagio interno aquí del sanatorio. Están todos leves, en principio todavía no hubo un comunicado oficial por parte del sanatorio, pero de acuerdo a la información que manejamos, están todos leves, son todos cuadros leves, pero con esta situación llamativa, Marcelo, de coronadengue, es decir, de entrar al sanatorio por dengue, y mientras estaban cursando el tratamiento de dengue, que se detectaran estos 13 pacientes que también tienen coronavirus. Esto es una aclaración importante, haces, José. O sea, ellos ingresaron por dengue, no por coronavirus, y después se habrían contagiado dentro del sanatorio de COVID. En principio todavía no se sabe el foco de contagio. La sospecha es que la mayoría, por lo menos, sí se habrían contagiado interno, y la duda es si el paciente cero, entre comillas, de coronavirus llegó contagiado de afuera y contagió al resto aquí, o si también se contagió aquí dentro. Eso es lo que se está haciendo en la investigación epidemiológica a partir de los contactos para tratar de determinar esa precisión. Bien, muy bien, José. Vamos a ampliar la información, vamos a estar ahí en el sanatorio Tamendi, y vamos a escuchar toda la...